Un grupo de 56 congresistas de los Estados Unidos instaron al gobierno de ese país a que prorrogue el estatus de protección temporal conocido como TPS para los más de 86 mil hondureños que están actualmente amparados por ese permiso y viven en el país. La administración de Donald Trump deberá decidir en las próximas horas si extiende este beneficio migratorio que permite residir y trabajar de manera legal en los Estados Unidos o si por el contrario decide terminar con él y obligar a estos nacionales de Honduras a regresar a su país tal y como lo hizo con los salvadoreños, nicaragüenses y haitianos. En una carta enviada a Kristen Nielsen, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional los congresistas le pidieron que tenga en cuenta la extraordinaria crisis que se vive en Honduras y que renueve el plazo del TPS por 18 meses el máximo posible. Vale la pena acotar que la mayoría de los migrantes que integran la caravana que llegó a la frontera en los recientes días son hondureños. En el caso de Honduras, Estados Unidos concedió el TPS a sus nacionales en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica y los congresistas consideraron que las condiciones en Honduras no han mejorado lo suficiente como para reintegrar de forma segura y productiva a los beneficiarios del TPS en sus comunidades de origen. ¡Gracias!